Quisiera de ti Quisiera tener el tiempo y poderlo retener Para cargarte en mis brazos como si fuera ayer Pero ha llegado el momento, ya casi eres una mujer Hoy cumple quince primavera, mi pequeña bebé Parece que fue ayer cuando por primera vez detuve en mis brazos Mi pequeña bebé, hoy cumple quince años Parece que fue ayer cuando por primera vez detuve en mis brazos Mi pequeña bebé, hoy cumple quince años Y ojalá que hayas aprendido todo lo que te he enseñado Pa' que encuentres a alguien como yo Que mi vida te la he dado Quince años ya no se pueden ver La que fue una niña ya es una mujer Y ahora que la tengo tan bonita frente a mí no lo puedo creer Parece que fue ayer cuando por primera vez detuve en mis brazos Mi pequeña bebé, hoy cumple quince años Parece que fue ayer cuando por primera vez detuve en mis brazos Mi pequeña bebé, hoy cumple quince años Tengo ganas de llorar Tengo ganas de llorar De ver a mi niña hermosa Convertida en una rosa Llena de felicidad Y ojalá Que tenga todo lo que quiera Que yo siempre voy a estar Donde brillan las estrellas Te amo, baby Mi niña linda Mauro El demás mundo bailando Oh, 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 oh ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.